Algunas escenas de este programa han sido recreadas. FBI, todos al suelo. Una familia desaparece sin dejar rastro. Las autoridades locales no encuentran pistas sobre la identidad de los secuestradores. Cuando comenzaron a aparecer armas robadas, los investigadores se dieron cuenta de que los responsables pertenecían a una ola de violencia desatada a nivel nacional. Eran hombres peligrosos que no se detendrían ante nada para escapar de la justicia. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El asesinato de una familia en Arkansas parecía un acontecimiento aislado, pero se reveló que el crimen formaba parte de un círculo de violencia que marcaba una nueva era de terrorismo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los asesinos pensaron que el triple homicidio en Arkansas justificaba su propósito. El de enviar un mensaje a todo el país, que nada se interpondría entre ellos y su misión retorcida. Y no nos detendremos para evitar sus masacres. Misión mortal. Enero de 1996. Tilly, Arkansas. Un vecindario pequeño y rural era el hogar de William Mueller. Mueller era aficionado a las armas y un electricista independiente. Su esposa Nancy educaba en casa a su hija de ocho años, Sarah. Al volver a casa, los Mueller fueron sorprendidos por dos hombres en su casa. FBI, todos al suelo. Manos en la espalda. Las manos en la espalda, señora. Vestían como agentes del FBI, pero eran impostores. Iban tras la gran reserva de armas y dinero que Mueller tenía en su casa. ¿Escuchaste claramente? No hay nada. Cuando Mueller, de 52 años, se niega a cooperar, los intrusos separan a la familia y los torturan. ¡Ayuda! ¡Por favor, no! ¡Mamá! ¡Mamá! La madre de Nancy Mueller, Erling Branch, comienza a preocuparse al no saber nada de su hija en dos semanas. Acude al alguacil por ayuda. Por lo general, converso... Explica que la familia suele viajar a exhibiciones de armas, pero su hija siempre la llama al volver. Bien, señora. Y esto es inusual. Aunque los Mueller vivían en un condado vecino, el alguacil conocía a la familia y acordó investigar el asunto. Contactó a las autoridades locales y conversó con los vecinos de los Mueller. Aunque el alguacil no encuentra rastro de la familia, las personas que los conocen no están preocupadas. Para muchos no había por qué preocuparse. La mayoría pensaba que quizás se había ido a algún lugar y querían estar solos por un tiempo. Sí, es de ellos. El 11 de febrero, un mes después de su desaparición, un granjero encuentra el jeep de los Mueller oculto y abandonado en la carretera, a kilómetros de su casa. El detective Aaron Duvall, de la oficina del alguacil del condado de Pope, es enviado a investigar. Estaba a unos 32 kilómetros al norte de Russellville, en la carretera estadal 7, escondido detrás de unos arbustos. Me pidieron tomar el caso. Fui hasta allá, tomé fotografías del vehículo y del remolque. Dentro del jeep, Duvall encuentra el bolso de Nancy Mueller. Tomó su billetera y su identificación. El remolque usado por Bill Mueller para transportar municiones a exhibiciones de armas estaba vacío. Pasaron varios meses y los Mueller aún seguían desaparecidos. A 60 kilómetros de Tilly, una pareja de ancianos disfruta de un día de pesca cerca de Russellville. Esperando haber atrapado un pez, la mujer ala su caña. Dame el cuchillo. Saca un zapato, del cual sobresale un hueso. Horrorizada, lo corta y buscan ayuda. En cuestión de horas, equipos de búsqueda al mando del alguacil Winters acordonan el lago. Usan ganchos de metal para arrastrar lo que está en el fondo. Los buzos nadan hasta las profundidades. Al final del día, recuperan partes de un cuerpo, una víctima de asesinato. El torso tenía una roca atada con mucha cinta adhesiva. La cabeza tenía algún tipo de bolsa y cinta adhesiva alrededor. Fue algo muy perturbador porque era obvio que esto no era algo con lo que tratábamos normalmente. Obviamente, era una ejecución. Era gente sin corazón. Los investigadores determinaron que el cuerpo era de una hembra pequeña. Pensaron que podría ser de una niña de seis años de edad secuestrada en otro condado el año anterior. Cuando la ropa y el tamaño no coincidieron con la descripción, se hizo evidente otra posibilidad. Podría ser Sarah Mueller. Al día siguiente, encontraron otras dos partes de cuerpos. A los tres torsos, les agregaron peso con piedras y las cabezas estaban cubiertas con bolsas de plástico sujetadas con cinta adhesiva. Los registros dentales, el ADN y la ropa confirmaron la identidad de los cuerpos. Pertenecían a William Mueller, su esposa Nancy y su hija Sarah. El caso de personas desaparecidas se convirtió en la investigación de un triple homicidio. Fue terrible para Bill y Nancy tener que morir de esa forma, pero para una niña de siete años morir de esa forma, envuelta en plástico, envuelta en cinta adhesiva, tener una roca de casi 30 kilos atado a su cuerpo y ser lanzada al lago, no había motivo. Durante la autopsia, el forense determina que probablemente los tres cuerpos habían estado en el río desde el 11 de enero, el último día que fueron vistos. Un examen posterior revela varias manchas de pintura azul en la cinta adhesiva que unía los cuerpos. Los investigadores envían las manchas de pintura a un laboratorio del FBI en Washington, D.C. Un químico forense determina que coinciden con pintura de automóvil. El desafío es hacer la conexión con la marca y el modelo específico. Usando luz infrarroja, el forense establece la composición química de la pintura. Esa composición química fue introducida en una base de datos computarizada que contiene información similar de cada auto, modelo y fabricante desde 1934. Los resultados les dan a los investigadores de Arkansas su primera pista. Pensamos que el vehículo donde fueron transportados los cuerpos era posiblemente azul. Se determinó un color azul particular, azul metálico. El FBI incluso pudo reducir la búsqueda a un vehículo General Motors. Los investigadores dedujeron que buscaban al menos a dos implicados. Uno debe haber conducido el auto azul con los cuerpos dentro, mientras el otro lo siguió en el jeep de los Müller. Al momento de lanzar los cuerpos, los Müller posiblemente ya habían fallecido, sofocados por las bolsas plásticas. Piden apoyo a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Little Rock, Arkansas. El agente de la ATA, Glenn Jordan, dirigió el caso. Teníamos jurisdicción porque Müller tenía una licencia federal revocada para comercializar armas, y éstas estaban desaparecidas, y el hecho de que el señor Müller y su familia habían sido asesinados. La ATA tiene un registro completo de todo el armamento de Müller antes de que perdiera su licencia. Sin reportes de ventas de armas desde entonces, los agentes entendieron que las armas fueron robadas. Nuestro plan era introducir los seriales de cada arma en la Central Nacional de Datos Criminales, en caso de que alguna de esas armas apareciera, lo cual nos daría una pista para seguir la investigación. Jordan estaba familiarizado con el nombre de Bill Müller, ya que la familia había sido víctima de robo un año atrás. Para el momento del robo, Müller reportó un total de 40 mil dólares en mercancía robada, incluyendo cinco armas y municiones. Ya que los Müller habían sido víctimas de un robo y homicidio en el lapso de un año, los agentes creían que la familia fue el blanco de un grupo que usaba y vendía armas robadas, quizás miembros de una milicia antigobierno. Los investigadores regresan a inspeccionar las pertenencias de los Müller. Después de que la familia desaparece, los parientes se llevan la mayor parte de sus objetos de valor. El propietario almacenó el resto de sus posesiones en el garaje. Encontraron el estuche de una Colt .45, identificado con un número de serial, pero el arma no estaba allí. También hallan una fotografía de la familia con unos amigos. La ATA introdujo el serial de la Colt .45 en la CNDC, la Central Nacional de Datos Criminales. Obtienen un resultado. La pistola los guía hasta un hombre llamado Travis Brake. Fue arrestado cinco meses atrás en Seattle, Washington, por llevar un arma escondida. Debido a que el arma estaba vinculada a otro crimen, Brake es arrestado de nuevo por la policía de Seattle, esta vez por posesión de un arma robada. Era robada. ¿Qué sabe sobre eso? Jordan y Duval vuelan a Washington para interrogarlo. ¿Sabe quiénes eran? El señor Brake fue interrogado y le explicó al departamento de policía de Seattle que había comprado esa pistola en una exposición de armas en Seattle, Washington y describió a las dos personas a quienes les compró el arma y recordaba a uno en particular. Le muestran la fotografía encontrada entre las pertenencias de Mueller. Brake identifica a uno de los hombres que le vendió el arma. Es él. ¿Este de aquí? Sí, es él. Su nombre es Keith Collins. Los agentes le preguntan a los amigos de Bill y Nancy Mueller si escucharon de él. Collins había sido muy cercano a los Mueller. Asistieron a exhibiciones de armas juntos. Los investigadores descubren que el verdadero nombre de Keith Collins era Kirby Kehoe. La ata descubre que Kirby Kehoe tiene un extenso expediente de incidentes con armas de fuego. Kirby Kehoe también estaba involucrado con el movimiento de supremacía blanca. Los miembros de este movimiento son altamente antigobierno. Están fuertemente armados y son considerados peligrosos. Kirby Kehoe se convierte en el sospechoso principal del triple homicidio de los Mueller. Los investigadores necesitan más evidencia antes de proceder con un arresto. Casi un año después del triple homicidio y el robo de Bill, Nancy y Sarah Mueller, los investigadores aún siguen buscando a los asesinos, que se cree son militantes de supremacía blanca. En Soaks Falls, Dakota del Sur, once meses después del crimen, un patrullero observa una camioneta Chevy azul estacionada en un espacio para menos válidos. Encuentra a una joven pareja durmiendo adentro. El hombre dice llamarse Sean Haynes. ¿Tiene identificación? Él y su novia embarazada se detuvieron para descansar un poco. Por las pegatinas de su camioneta, el patrullero creyó que era un miembro de supremacía blanca. Le pregunta a Haynes si lleva consigo algún arma. Haynes le muestra dos armas en la parte trasera de su vehículo. El patrullero revisa los seriales y descubre que son armas robadas. Una, un rifle AR-15 que fue robado de la casa de los Mueller en Arkansas. Haynes es arrestado. Cuando les notifican que una de las armas de Mueller apareció en Dakota del Sur, los investigadores de Arkansas fueron a interrogar a Haynes. Quédate con el paquete. Haynes dijo que había cambiado un arma por el rifle AR-15 en un motel en el estado de Washington seis meses antes. ¿Y cómo llegaste allí? El nombre del hombre con quien hizo el cambio es Chibi Kijo, el hijo mayor de Kirby Kijo. Ahora, Chibi también está implicado en el homicidio de los Mueller. Pero los investigadores no han terminado con Haynes. Tomaron una muestra de pintura de su vehículo azul. Determinaron que la muestra no coincide con la pintura encontrada en la cinta adhesiva con la que envolvieron a los Mueller. Haynes no tenía nada más que ofrecer. La investigación se centra en Chibi Kijo, pero no era posible localizarlo. Semanas después, el oficial de patrullaje de Ohio, Harold Harker, está en una misión de rutina para capturar a los infractores de velocidad en Wilmington, cerca de Cincinnati. Mientras observa el tráfico, nota una camioneta Chevy azul que va por debajo del límite de velocidad. A Harker, un veterano con 25 años de experiencia, ahora retirado, le pareció que las personas en el vehículo actuaban extraño al pasar frente a él. Al acercarse, noté que no tenía placas y al pasar frente a mí, siguió adelante. El conductor no se dio cuenta de mi presencia, no vio la patrulla, solo mantuvo las manos en el volante y siguió conduciendo. Sin embargo, el pasajero no solo me miró cuando pasaron, se giró en su asiento y observó por la ventana trasera para poder verme. Harker sabe que en el estado de Washington es obligatorio el uso de matrículas delanteras y traseras. Solicita rastrear la matrícula y sigue la camioneta mientras espera respuesta con la información. La información que me dieron fue al parecer la matrícula corresponde al vehículo, sin embargo, expiró. Así que en ese momento tomé la decisión de que una vez llegáramos a Wilmilton, donde los terraplanes eran más anchos, allí les daría un aviso de alto. El vehículo de Harker está equipado con una cámara de video colocada en el tablero. Un micrófono está sujeto a la camisa de Harker. Harker le solicita al pasajero y conductor sus identificaciones. Buenas tardes, caballeros. ¿Puedo ver sus identificaciones? Al hablar con los hombres, Harker consigue más problemas. Ninguno tiene identificación. El conductor le habla de una manera muy animada, mientras el pasajero solo miraba al frente. En ese momento me preocupaba mi seguridad, así que lo que quería era apartarlos del vehículo y mantenerlos separados. Tomar los documentos, llevar al conductor a mi auto para tener un poco más de control de sus acciones. ¿Por qué no viene conmigo, señor? El conductor eventualmente sigue a Harker hasta su patrulla. ¿Cómo dice? Dice que el vehículo es prestado. Sí, de hecho, lo pedí prestado porque el mío tiene un problema. De acuerdo. Cuando el oficial decidió requisarlo, el conductor rápidamente se dio la vuelta y se puso a la defensiva. Se alejó de mí y utilizó las siguientes palabras, no quiero que me violen de esa manera. en 25 años de operaciones de patrullaje nunca había escuchado a alguien usar esas palabras en específico y además de la aparición de los jóvenes, el hecho de que ambos tuvieran cortes de cabello de estilo militar muy similar, cortes muy limpios y que el conductor tuviera una cazadora al estilo de la marina me hizo sentir cómodo ya que probablemente trataba con personal de la milicia. En la autopista, otro oficial, el asistente del aguacil Robert Gates vio a Harker conversando con el conductor y dio la vuelta para asistirlo. Es una práctica común ya que los oficiales a menudo trabajan solos en zonas rurales del estado. Su único propósito es monitorear la situación, no se involucra haciendo preguntas o dando instrucciones, ese es mi trabajo. su trabajo suele observar y vigilar. El hombre le dice que buscan empleo en obras de construcción. Harker le dice al conductor que si él o su compañero no pueden proporcionar alguna identificación, el vehículo será confiscado. Bien, pero tengo una matrícula en la parte trasera del vehículo. El conductor intenta escapar. ¡No me importa! ¡No quiero! Mientras ambos oficiales intentan detenerlo, el pasajero sale del vehículo y comienza a disparar. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Estoy desarmado! ¡Estoy desarmado! El pasajero huye de la escena mientras Harker intenta detener al conductor. Su brazo queda atrapado en la puerta, pero se las arregla para liberarse. El otro sospechoso escapa hacia el bosque. Gates lo persigue. Teme una emboscada entre los densos árboles, así que se devuelve. Harker está de vuelta a su patrulla con un disparo en un neumático y solicita ayuda. En solo momentos, el departamento de policía de Wilmington, Ohio, es notificado sobre el tiroteo. El oficial Robert Martin escucha el boletín y luego observa un vehículo como el reportado en el estacionamiento de la compañía de suministros eléctricos. Informa sobre su ubicación y va a investigar. 16, tenemos un vehículo sospechoso detrás del edificio de suministros. El conductor de la camioneta comienza a disparar. Otro oficial llega al lugar para ayudar a Martin. El sospechoso desaparece en el área industrial. Disparó 32 balas. Una de ellas hirió a un transeúnte. De vuelta al lugar del primer tiroteo, los investigadores tratan de determinar qué ocurrió y conocer las identidades de los tiradores. usando detectores de metales buscan los casquillos de las balas. Toda la zona es meticulosamente fotografiada y la evidencia recolectada. El pequeño pueblo de Wilmington nunca había visto algo como esto. La policía comienza la búsqueda para atrapar a los dos sospechosos. La búsqueda continúa durante la noche. Traen refuerzos de condados vecinos. La policía sabe que los sospechosos recurrirán a la violencia para escapar. Tienen que encontrarlos antes de que alguien sea asesinado. Los sospechosos del tiroteo siguen libres. La ATA y la policía de Ohio examinan la locación del segundo tiroteo y la camioneta Chevy. examinan la escena del crimen en busca de huellas esperando determinar la identidad del tirador. 118, responda. Dentro del vehículo encuentran rifles de asalto, miles de municiones, suministros militares y equipos de primeros auxilios. Los investigadores rastrean las municiones a través de los recibos de compra de los fabricantes. Gran parte de la munición y armas pertenecían al traficante de armas William Mueller. La cantidad de armas militares sugiere que los tiradores eran miembros violentos de un grupo antigobierno. Los investigadores de Ohio notifican al FBI. El agente del FBI, Bill Hargraves de la oficina de Cincinnati encabezó la investigación. El caso se calificó como terrorismo nacional debido a los elementos que se encontraron en la camioneta donde tenían numerosas armas, municiones, uniformes policiales, equipamiento e identificaciones oficiales. Sí, soy el oficial German de la policía de Ohio. Los oficiales del estado de Ohio rastrean el registro del vehículo y dan con el nombre de Jacob Serrell de Spokane, Washington. Fuera del estado y viajando. Serrell le dice al patrullero que el día del tiroteo estaba con unos amigos en Washington, a más de 3.000 kilómetros de Ohio. ¿Sabes dónde está? También afirma que había vendido el vehículo a un hombre llamado Chevy Kijo. ¿No sabes dónde está tu vehículo? A las autoridades les tomará varios días corroborar la historia de Sherrell. La policía de Ohio compara la fotografía de la licencia de conducir de Sherrell con las imágenes de los fugitivos captados en el video. La imagen no coincide. Las grabaciones eran su mejor pista. La policía de Ohio publica la cinta a nivel nacional para tratar de identificar a los tiradores. El video se transmite en las noticias de la mañana en todo el país y les da a los investigadores el hallazgo que necesitan. Una reportera de la televisora de Washington reconoce al conductor como un supremacista blanco que entrevistó años antes para el programa Hard Copy. Su nombre era Chevy Kijo. Varios policías y residentes del pueblo confirmaron la identificación. En Arkansas, los investigadores del condado de Poe que trabajan en el caso del triple homicidio de los Mueller ven el video. Por primera vez ven a Chevy Kijo. ayudan a los investigadores de Ohio y federales en la búsqueda ya que Chevy también es sospechoso de los asesinatos de Arkansas. Duval y Jordan viajan a Ohio para reunirse con el agente del FBI Hargraves y compartir información. le dicen a Hargraves que los asesinos usaron un vehículo azul General Motors para transportar a las víctimas. Hargraves cree que la conexión es fuerte ya que el vehículo abandonado luego del tiroteo era una camioneta Chevy azul y parte de los artículos de los Mueller fueron hallados dentro. Pero ¿cómo encontrarlos fuera del estado? El equipo acordó que si los restos de pintura de la camioneta coincidían con las manchas azules encontradas en las víctimas tendrían evidencia forense que vincularía a Chevy Kijo con los crímenes de Arkansas. En el laboratorio del FBI en Washington, D.C., los forenses determinan que las manchas de pintura no coinciden con la muestra colectada en Arkansas. El agente del FBI Jim Shannadour fue solicitado. Es un especialista en rastrear terroristas internos como Chevy Kijo. Descubrimos que se habían alistado para actividades como la milicia y que tenían una visión antigobierno y estaban en contra de la aplicación de la ley. Todo esto realmente nos dio la seguridad sobre cuál sería el próximo paso de estos sospechosos. En busca de más información sobre Chevy Kijo, un oficial de la policía de Washington visita a su padre, Kirby, en su casa de Coltsville. ¿Podría ver estas fotografías, por favor? El oficial le pregunta si reconoce al hombre del video. Kirby no identifica a su hijo, Chevy, pero dijo que el segundo hombre era su hijo menor, Shane. Eso nos pareció inusual porque en el video es muy fácil identificar al conductor que es Chevy, pero no tan fácil identificar a Shane. Pensamos que tal vez haya algún tipo de favoritismo hacia alguno de los hijos. El FBI revisa los antecedentes de Chevy de 23 años y de Shane de 21 años. Chevy Kijo estaba relacionado con algunos crímenes, además de los tres crímenes en Arkansas. Tenían relación con un homicidio en Washington y otro que creemos ocurrió en Idaho y también cometió una serie de robos, asaltos y extorsión, además de transporte interestatal de propiedad robada. Publicaron una alerta de búsqueda para los hermanos Kijo. El 18 de febrero los investigadores encuentran el remolque de los Kijo en Frankfurt, Ohio, a más de 70 kilómetros del lugar del tiroteo en Wilmington. Encuentran un Chevy Monte Carlo abandonado en el estacionamiento de un supermercado. Reportaron su robo a un kilómetro del lugar del tiroteo. Las autoridades sospechan que al menos uno de los hermanos Kijo lo robó para huir de la búsqueda. Las llaves son lo único que el ladrón dejó. Los investigadores temen que los hermanos no se detengan ante nada con tal de evitar la prisión. La policía estatal se enfocó en inspeccionar la zona esperando que alguien pudiera haber visto alguno de los fugitivos. A un kilómetro y medio en el campamento Lake Hill el rastro de Kijo reaparece. Los investigadores descubren que los hermanos acamparon allí con sus familias en un remolque. Pero las autoridades llegaron muy tarde. Dos días antes el remolque se había ido. Nadie sabía si los hermanos iban a bordo. el FBI emite una alerta nacional para el vehículo. Pasan las semanas y reportan avistamientos del remolque. También vieron mujeres y niños en el remolque. Cada vez que las autoridades respondían un llamado el remolque ya se había ido. El rastro de los Kijo reaparece a 241 kilómetros en Indianápolis, Indiana, donde otro vehículo robado fue recuperado. Dentro los investigadores encuentran ropa y un envase de gas con el nombre de Shibi Kijo, pero no hay ningún rastro de su hermano Shane. La camioneta fue robada a 20 kilómetros de donde Shibi dejó la camioneta azul luego de dispararle a los oficiales en Ohio. Los Kijo continúan un paso adelante. El rastro de los autos encontrados señala que los crímenes de los Kijo van a continuar hasta que las autoridades los detengan. Aquí lo tienes. En principio pensamos que si eran confrontados de nuevo por las autoridades habría una gran posibilidad de iniciar otro tiroteo y alguien inocente podría resultar herido. En todo el país los investigadores locales y federales recibieron alerta roja. Necesitaban encontrar a los hermanos Kijo antes de que volvieran a atacar. En Arizona un policía estatal se acerca a un remolque que encaja con la descripción de la de los Kijo. no tenía matrículas y sus persianas estaban cerradas. Pidió refuerzos. Tengo el remolque. Sabe que los hermanos están armados son peligrosos y no dudarían en disparar. En solo minutos un equipo SWAT rodea el remolque. Esperan que la emboscada nocturna tome a los Kijo por sorpresa y reduzca la posibilidad de otra confrontación armada. Un equipo SWAT de Arizona está ejecutando el plan para atrapar a los hermanos Kijo, fugitivos armados buscados en dos estados por asesinato e intento de asesinato. ¡Quieto! Pensaron que los tenían acorralados. Pero era el remolque equivocado. Días más tarde un oficial de Wyoming encuentra el remolque de los Kijo descompuesto y abandonado en un tramo desolado de la carretera. El FBI es notificado y solicita que el remolque sea trasladado a la ciudad para inspeccionarlo. ¡Gracias! La policía de Wyoming obtiene una orden y hace un informe de todo lo encontrado. Este vehículo al igual que la camioneta contiene gran cantidad de municiones, armas, uniformes falsos del FBI y placas de alguacil de policía. Un descubrimiento detiene a los oficiales en su investigación. Oye, ven a ver esto. Una caja de componentes explosivos, incluyendo baterías usadas para detonar bombas. Temiendo que sea una trampa, los agentes solicitan ayuda al escuadrón antibomba. Los negocios cercanos y las oficinas gubernamentales son evacuados. Centímetro a centímetro el escuadrón antibombas revisa el remolque. La minuciosa investigación no reveló dispositivos activos. Pero el peligro no acaba. De acuerdo a la gente de la ATA, Jordan, los hermanos Quijo tienen una fábrica para hacer bombas, lo cual incrementa el potencial de violencia. Los componentes para hacer bombas encontrados fueron algunos cilindros metálicos, varios tipos de químicos, muchos tazones para mezclar, placas calientes, filtros de café, instrucciones para fabricar detonadores caseros, con una gran variedad de elementos para fabricar bombas. Los recibos encontrados revelan la travesía de la familia desde que salieron de Ohio. Viajaron a Virginia Occidental, Carolina del Norte, Alabama, Texas y Montana antes de abandonar el remolque en Wyoming. El vehículo ofrece algunas pistas sobre el paradero actual de los Quijo. Todo lo que sabíamos es que Chevy fue visto por última vez en Indianápolis donde se recuperó la camioneta robada. Supimos que Shane y las familias pudieron llegar hasta Casper donde el remolque se descompuso. De ahí en adelante, básicamente, les perdimos el rastro. Para lograr ayuda de la ciudadanía, el FBI y la ATA anuncian que se han unido para ofrecer recompensa por el arresto de los hermanos. El hecho de que se trataba de un asunto serio que implicaba la aplicación de la ley y el hecho de que tenían un nexo con los grupos de supremacía y el hecho de que eran individuos peligrosos nos permitió ofrecer 60 mil dólares de recompensa por la detención. Más de 100 pistas surgieron. Habla el oficial German de la policía de Ohio. Las pistas locales fueron manejadas por la policía de Ohio, mientras que el FBI y la ATA se encargaron de las pistas fuera del estado. Buen día, policía. El 16 de junio, los investigadores reciben las noticias que estaban esperando. Un alguacil del condado de Stevens recibió una llamada de un amigo de Shane Kehoe. Shane quería entregarse. El joven de 21 años se entrega a las autoridades y les informa dónde habían estado él y su hermano los últimos meses. Lo hago por la vida de mi familia. Luego del tiroteo en Wyoming, Shane robó un auto y regresó al campamento. Allí se reunió con su familia, la de su hermano y se dirigió a Wyoming, donde se reunió con Chevy. Poco después de que los quijos se reencontraron el remolque se averió, Chevy le dice a los investigadores que él y su hermano finalmente encontraron refugio para ellos y sus familias en un rancho en una zona rural al sur de Utah. Un granjero y su esposa los recibieron y les ofrecieron quedarse a cambio de trabajar en el rancho. Pero la situación comenzó a deteriorarse. Chevy no podía controlar su temperamento explosivo. Shane y su esposa Tana comenzaron a preocuparse. Chevy habló de crear su propia orden de supremacía blanca. Pensó en matar a su esposa Karina debido a la descendencia india o americana de su familia. Incluso habló de asesinar a sus propios padres, Kirby y Gloria, con el fin de criar a sus seis hermanos más jóvenes bajo sus ideales. El 12 de junio, casi cuatro meses después de los tiroteos de Ohio, Chevy finalmente volvió su paranoia en ascenso contra su hermano. Shane nos explicó que recientemente tuvieron una pelea y que temía por su vida y por la de toda su familia. Shane también les dice a los investigadores que Chevy tiene varios objetos que pertenecen a los Mueller. Chevy también admitió asfixiar a la familia Mueller. Sin saber lo que Chevy haría a continuación, Shane y su familia huyeron a Utah en medio de la noche, conduciendo más de 1,600 kilómetros a Washington. Las autoridades inspeccionaron el auto de Shane buscando evidencia adicional. Los forenses determinaron que el color original del vehículo que pertenecía a Chevy Kijo era azul y no blanco. El químico forense del FBI Ron Menold explica. A menudo vemos vehículos repintados en el laboratorio y podemos determinar cómo estaba pintado originalmente. Las capas de pintura pueden compararse a pilas de cartas que se adhieren muy fácilmente una a la otra, por así decirlo. Y cualquier carta puede ser retirada de la capa y muestreada individualmente. Así que las de diamantes que es la capa base, su química y color será diferente al rey de espadas que es la capa superior. Los resultados de la prueba son decisivos. La composición de la pintura azul encontrada en el vehículo de Kijo coincide con las manchas encontradas en los cuerpos de los Müller. La evidencia contra Chevy Kijo es convincente, pero capturarlo no será fácil. Los investigadores tendrán que viajar al escondiente de Chevy en Utah, donde un equipo de arresto puede ser visto acercándose desde kilómetros de distancia. Buscado por triple homicidio en Arkansas e intento de homicidio en Ohio, el supremacista blanco Chevy Kijo está fuertemente armado y escondido con su familia en un rancho aislado. Aprender al criminal en esa zona abierta del sur de Utah sería peligroso para los agentes y la familia de Chevy. El FBI y la ATA necesitan un plan de arresto que minimice los riesgos. El agente Will Long está a cargo de coordinar el plan. Por ahí, justo ahí. Su rostro está oculto para proteger la naturaleza sensible del caso. Los hijos de Chevy y su esposa estaban allí y ciertamente no queríamos involucrarlos en una situación que los pusiera en riesgo, como un tiroteo o una situación de rehenes. Long cuenta con la ayuda de Rodney Levitt, el granjero dueño de la granja donde los hermanos han estado viviendo. Levitt accedió a ayudar al FBI debido a su preocupación por los hijos de Chevy. Nos dijo que con regularidad Chevy quijo a petición suya viaja a la ciudad de Cedar para hacer diligencias relacionadas con la operación de la granja y en esta oportunidad ya había acordado con Chevy venir a la ciudad ese día para recoger algunos alimentos de la tienda de animales y decidimos que podríamos usarlo como una oportunidad para llevarlo a la tienda que es un ambiente que podemos controlar. Eso les da a los agentes dos horas para ponerse en posición antes de que Chevy llegue a la ciudad con Levitt. Dos horas es muy poco tiempo. Colocamos unidades de vigilancia a lo largo de la carretera que estarían alertas para dar la ubicación exacta de Chevy Quijo y el señor Levitt en su camino a la ciudad. El plan funciona perfectamente hasta que Chevy Quijo hace una parada no programada. El FBI no sabe si Quijo está alerta y está tratando de huir. El agente en el lugar solicita refuerzos. Espera instrucciones para detener a Quijo o proteger la vida de Levitt. Por unos momentos sin aliento, nadie sabe lo que pasará después. Chevy regresa a la camioneta con una soda. Para el agente encubierto, Chevy no tiene sospecha alguna y regresa a la carretera. De vuelta a la ciudad, más de 25 agentes esperan la llegada de Chevy y Levitt. Los francotiradores están ubicados en los tejados y la tienda de animales está rodeada. También hay agentes ubicados en el vecindario cercano. Su objetivo es evitar que Chevy escape y tome rehenes. mientras el agente Long coloca eno frente a la tienda, su plan por poco se arruina. Mientras escuchábamos la radio, oímos que una de las unidades de vigilancia decía que Chevy había cruzado una marca que estaba aproximadamente a un minuto de distancia de la tienda de animales. Justo en ese momento un granjero involuntariamente se estaciona en el lugar que el FBI reservó para Chevy. El agente Long tenía una fracción de segundo para actuar. Señor, necesito... Caminé a través de todo el estacionamiento con mi placa y mis credenciales en la mano. Le dije a este hombre que un peligroso fugitivo estaba a punto de entrar en el estacionamiento y que íbamos a arrestarlo justo ahí y que debía entrar inmediatamente en su vehículo y salir del estacionamiento. El granjero se retiró y Long regresó a su posición. Segundos después, Chevy Kijo entra al estacionamiento. ¡Agentes del FBI! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! Long y su equipo se abalanzan sobre el presunto asesino, dejándolo sin tiempo de tomar el arma que tenía oculta. Después de cinco meses de buscarlo por todo el país, el FBI finalmente captura a Chevy Kijo. ¡Arriba! ¡Arriba! De vuelta al rancho, todavía debían ocuparse de llevar a la esposa de Chevy, Karina, y sus hijos bajo custodia. Nuevamente, Levitt ofrece su ayuda. Aparentemente, el señor Levitt tenía una lesión en la espalda y Karina siempre abría la puerta para que el señor Levitt pudiera entrar a la propiedad como cortesía debido a su lesión. Para abrir la puerta, Karina tiene que salir de la casa, dándoles a los agentes la oportunidad de arrestarla. Long se escondió en la parte trasera de la camioneta con otros dos agentes. Tal y como lo anticipamos, Karina salió a abrir la puerta y mientras ella miraba la puerta y se concentraba en manipular el pestillo, salimos de la parte trasera de la camioneta y... Inmediatamente la requisamos y encontramos una pistola 9 milímetros cargada en el bolsillo de atrás. ¡Al suelo! ¡Al suelo, señora! ¡Separe las piernas! ¡Extienda sus brazos! Long obtuvo una orden de cateo para el remolque de Quijo en la propiedad de Leavitt. ¿No está bien, de acuerdo? Antes de inspeccionarlo, el FBI escolta a uno de los niños fuera de la casa y se los entrega al granjero. Dentro del remolque, Long descubre una gran cantidad de armas. Chevy Quijo, anticipando una emboscada, había colocado armas cargadas en cada ventana. Con ambos hermanos bajo arresto, son transportados hacia el este para afrontar 16 cargos estatales y locales. Chevy sería juzgado primero en Arkansas por cargos federales. Con los Quijo tras las rejas, la abogada Paula Casey tuvo varios meses para preparar un caso sólido. Los agentes federales y Aaron Duvall, Jay Winters, vinieron aquí y expusieron las pruebas que tenían de los diversos crímenes cometidos y luego de examinar todo lo presentado, había una especie de certeza de que lo que estábamos viendo era sin duda un caso de crimen organizado. Agrupando todas las actividades ilegales de Chevy bajo el término de crimen organizado, Casey necesita demostrar que los crímenes se cometieron sólo para expandir su movimiento de supremacía blanca. El estatuto de crimen organizado nos permitió dar al jurado la imagen completa de lo sucedido. Nos permite unir todo para poder presentar toda la evidencia al jurado y que tomen una decisión. Chevy Kehoe fue acusado de 57 crímenes federales, incluyendo el brutal asesinato de Bill Nancy y su hija de ocho años, Sarah. Chevy Kehoe fue juzgado y después de tres meses de juicio el jurado lo declara culpable del crimen organizado y como resultado de su condena recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional porque en el sistema federal no hay libertad condicional. En cuanto a su hermano Shane, a pesar de sus afirmaciones de defensa propia, fue encontrado culpable de los cargos que el Estado impuso en su contra. Entre ellos, intento de homicidio por el tiroteo en Wilmington. Actualmente ha cumplido 24 años y medio. La razón por la que creo que varias agencias colaboraron y trabajaron con esto fue porque era un crimen horrible. Era un crimen en el que era obviamente difícil averiguar qué sucedió. Exactamente cómo sucedió, son este tipo de cosas en las que todos quieren ayudar y saben que no podíamos resolverlo solos y si hubiera sido su caso, ellos tampoco podrían haberlos resuelto solos. Solo era cuestión de trabajar juntos porque la conclusión es que existen malas personas y todos debían involucrarse por una causa común que era poner al tipo malo tras las rejas. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Washington, D.C., el crimen se había convertido en una epidemia. Las pandillas peleaban por el territorio de las drogas, dejando cadáveres a su paso. La fuerza policial metropolitana estaba abrumada cuando la tasa de homicidios aumentó a más de 400 por año. Antes de que los oficiales pudieran frenar la ola de violencia, se convirtieron en los objetivos. Un asesino de policías andaba suelto y la policía acudió al FBI para detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI En 1995, la capital de nuestra nación también era la capital del crimen. Ni siquiera la policía estaba a salvo. Mientras la fuerza judicial de Washington D.C. apuntaba a los criminales, estos apuntaban a la fuerza judicial, incluso fusilando a los oficiales de patrulla. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. A medida que aumentaba el número de muertos, la policía de DC pidió ayuda a la FBI. Estaba todo listo para capturarlos y poner orden en una ciudad con problemas, pero las cosas se empeorarían antes de mejorar. Asesino de policías El 10 de enero de 1995, en un restaurante de comida rápida en el noroeste de Washington, D.C., el oficial de policía metropolitana Benz Warren tomaba un descanso para cenar mientras trabajaba como guardia de seguridad medio tiempo. Se había convertido en una práctica común que las empresas contrataran a oficiales de policía uniformados y fuera de servicio para proteger sus establecimientos. Todos se sentían más seguros, clientes y empleados por igual. Nadie vio a la figura oscura retirarse en las sombras. Dos balas rozaron la nuca del oficial. Miró hacia la oscuridad en busca del tirador y luego pidió ayuda por radio. Tenemos disparos. No sabía de dónde procedían los disparos o si el tirador seguía afuera esperando para atacar de nuevo. Los oficiales que respondieron corrieron a la escena, pero el tirador no estaba a la vista. No hubo ningún intento de robo. Al parecer el único propósito del tirador era matar al oficial. A partir de los relatos de testigos, la policía concluyó que el tirador actuó solo. El equipo forense recuperó dos balas calibre .32 del interior del restaurante. No se encontraron casquillos en la escena. Aunque el oficial Benz Warren sobrevivió al tiroteo con heridas leves, otros no tuvieron tanta suerte. Menos de dos meses antes, el 22 de noviembre, un miembro de una pandilla entró al cuartel de la policía del distrito de Columbia con un arma y comenzó a disparar. En un instante, un sargento de otros cuatro resultaron gravemente heridos. Sin posibilidad de escapar, el asesino se disparó. La policía no pudo evitar sospechar que los disparos estaban relacionados de alguna manera, a pesar de que no había evidencia que relacionara el ataque del oficial Warren con el tiroteo en el cuartel de la policía. El intento de asesinato del oficial pareció ser un incidente más en una guerra de territorio. La policía metropolitana estaba agobiada por el nivel de violencia y el abrumador número de casos. Con al menos un asesinato ocurriendo cada día, los detectives de homicidios no podían mantenerse al día. Para el detective Lauren Ledman y sus colegas, su ciudad estaba acosada. Nos montamos en la ola de epidemia de crack que entró. Cobró un alto precio a nuestros ciudadanos en la tasa de asesinatos. Teníamos una gran cantidad de casos, mucha violencia. Escalamos a la posición de ser per cápita uno de los peores estados de la nación. Estaba por empeorar aún más. El 17 de enero, a pocas cuadras de la Casa Blanca, el oficial de policía metropolitana Eric Hayes estaba en su patrulla. Un taxi se estacionó al otro lado de la calle. Mientras el oficial llenaba el papeleo, un hombre se acercó a su vehículo. Le disparó al patrullero cuatro veces a quemarropa. Con heridas en su pecho, piernas y abdomen, el oficial Hayes salió de su vehículo. El taxista presenció los disparos. Lo reportó a su despachador. Acabo de ver al sospechoso corriendo por el callejón. Cuando el tirador huyó, el taxista le dio la vuelta a la manzana. En su escapada, el tirador se quitó la máscara y la chaqueta en un intento por cambiar su apariencia. Cuando el taxista dobló en la esquina hacia la siguiente cuadra, vio salir al tirador. Lo tengo, lo tengo. Oye, taxista, tú, tú. Alertó a su despachador de que el tirador lo solicitaba. Sin darse cuenta de que el taxista había presenciado los disparos y lo había seguido. El asaltante entró. El conductor apagó discretamente su radio y el despachador notificó a la policía. Solo sigue derecho, amigo. Sigue derecho. Se emitió un APB para el taxi número 440. El conductor trató de mantener la calma esperando que la policía encontrara su auto. En cuestión de minutos, los policías rastrearon el taxi. Sigue, sigue. El tirador dio una nueva dirección y le dijo que siguiera conduciendo. en un instante el conductor pisó los frenos. Amigo, te voy a volar la cabeza. El agresor dejó su arma y corrió. Evadió a los oficiales que lo perseguían. la policía recuperó el arma que contenía seis casquillos usados y pidió refuerzos para registrar el área. En la escena del crimen, el oficial Hayes luchaba por su vida. Arriba. Sobrevivió a la cirugía de emergencia donde los médicos extrajeron cuatro balas calibre .32. Un oficial llamó a una unidad forense para reunir pruebas. Limpiaron la escena del crimen. Antes de reunir cualquier material físico, fotografiaron toda el área. En el callejón encontraron la ropa desechada por el agresor, incluyendo una máscara de esquí negra. Esperaban que las pistas reveladas en el laboratorio pudieran dar con la identidad del tirador. Ante el temor de otro ataque en el punto ciego, el jefe de policía ordenó a todos los oficiales que patrullaran con un compañero y llamaron al FBI. Al agente especial Jay Abbott se le asignó el caso. Pero lo que había sucedido llevó a creer que podíamos estar tratando con algún tipo de pandilla que simplemente decidieron encargarse de declarar la guerra a la policía y empezar a matarlos. La policía metropolitana contraatacó con los forenses. Enviaron toda la evidencia física obtenida en las escenas del crimen al laboratorio del FBI, uno de los principales laboratorios forenses del mundo. La ropa recuperada del tiroteo más reciente se envió a la unidad de fibra y pelo. Esta unidad trabaja con 2.500 casos al año en todo el país. El caso de disparos a policías de DC tenía máxima prioridad. Después de rasgar la ropa sobre una hoja limpia de papel blanco, se inspeccionó cuidadosamente la superficie en busca de artefactos. Un examinador descubrió un cabello en la máscara de esquí. Cuando surgiera un sospechoso, una muestra de su cabello sería comparada con la encontrada. Una coincidencia sería vital en un procesamiento exitoso. El arma, los casquillos y las balas recuperadas fueron enviados a la unidad de armas de fuego y herramientas de marcas del FBI. Los agentes necesitaban determinar si el revólver calibre .32 que había dejado el agresor era el arma utilizada para disparar a los oficiales. Cada arma posee ranuras de espirales distintas dentro de su cañón. Cuando se dispara una bala, esos surcos dejan una huella en el proyectil. Las ranuras de una bala nueva se compararían con las ranuras de las balas recuperadas para ver si correspondían. La muestra de la bala junto con los casquillos se remitieron a un analista para su examen bajo el microscopio de comparación. Las balas coincidieron. Esto confirmó que el revólver calibre .32 fue el arma utilizada en los dos tiroteos más recientes. Los investigadores estaban buscando a un hombre. Para encontrar a su sospechoso, el FBI y la policía metropolitana llamaron a su único testigo ocular, el taxista. Le pidieron que proporcionara una descripción del agresor a un dibujante de la policía. Yo necesito que nos des alguna información. El taxista describió a un hombre afroamericano con complexión media y mandíbula cuadrada. La característica más distintiva que recordaba era que el tirador tenía aparatos en los dientes. ¿Algo sobre los labios, los dientes? Los investigadores contactaron a los dentistas y ortodoncistas del área para ver si reconocían al hombre en la foto como uno de sus pacientes. El material también se distribuyó a través de la televisión, los periódicos y los comercios locales. La recompensa provocó cientos de llamadas. El agente especial Jerry Bammel ayudó a trabajar en las pistas. Basado en las pistas que generamos, las llamadas que recibimos, las posibles identificaciones de los dentistas y ortodoncistas. Identificamos aproximadamente 100 personas que podían ser sospechosas en el tiroteo de los oficiales de policía. Los investigadores trabajaron durante todo el día para reducir el número de sospechosos. Estábamos trabajando los siete días de la semana en este caso porque tenía cierta urgencia, dado que un sujeto estaba acosando oficiales de policía intentando matarlos. Durante varios meses, los sospechosos fueron entrevistados y eliminados uno por uno. Los agentes y detectives no hicieron ningún arresto. Miles de horas de investigación no habían llegado a ninguna parte. Luego, el 26 de abril, el oficial John Movavilsky de la policía del condado de Prince George en Maryland, fue contratado para vigilar la licorería cerca de Landover, un suburbio del distrito de Columbia. Un tirador enmascarado se acercó y le disparó a quemar ropa. Descargó 16 balas. El policía no tuvo oportunidad. Luego, tomó el arma 9 milímetros del oficial caído. Desde una esquina cercana, un testigo escuchó el tiroteo y pidió ayuda. Pero llegaría muy tarde. El oficial Novavilsky murió instantáneamente. La policía de Maryland aseguró el área y entrevistó al testigo. No había motivo aparente, sin advertencia y la víctima era un policía. El patrón parecía coincidir con los dos tiroteos en Washington. Habían tremendas similitudes entre el asesinato del sargento John Novavilsky y los heridos de nuestros dos oficiales de policía en Washington D.C. en que un individuo se acercó a un oficial de policía sentado y sin provocación abrió fuego y le disparó al oficial. Habían pasado cinco meses desde que le dispararon al primer oficial. Los agentes no estaban cerca de encontrar a su sospechoso y ahora lo buscaban por asesinato. La policía de Washington y los agentes del FBI recurrieron las calles buscando al agresor que había herido a dos de sus colegas. Mientras continuaban buscando, la policía de Maryland hizo un arresto por el asesinato de su oficial. No había evidencia que relacionara al sospechoso de Maryland con los dos ataques a la policía de D.C. El agente especial Jay Abbott creía que el atacante de D.C. seguía suelto y podía atacar de nuevo. Sentíamos que esta persona probablemente iba a intentar matar a otro oficial de policía en algún lugar de Washington D.C. o en las cercanías y eso nos dio una pausa para preocuparnos de por qué no pudimos seguir ninguna pista viable durante este tiempo. El 18 de mayo de 1995, mientras los investigadores continuaban su búsqueda en Washington, una joven de Maryland llegó al recinto del condado de Prince George. Herida y maltratada, Nadine McRae le explicó al oficial del policía que su novio la había golpeado. Acompañada de una amiga, Nadine McRae comenzó a detallar la viciosa agresión que recibió de la mano de Ralph McLean. El agente Bammel recuerda su severidad. McClain intentó matar a McRae la noche del 17, lo cual fue la razón por la que acudió a la policía el 18. La golpeó hasta dejarla inconsciente. También la drogó. El oficial de policía del condado de Prince George emitió una orden de arresto acusando a McClain de intento de asesinato. Recomendó a Nadine se sometiera a un examen médico completo. Al salir, la amiga de Nadine le suplicó que le dijera al oficial la razón por la que McClain la había golpeado casi hasta matarla. Nadine dudó. Está bien. Tenía miedo de lo que McClain podría hacer si decía algo más. A regañadientes le dijo al oficial de policía lo que sabía. La noche en que apareció el bosquejo del sospechoso en las noticias tres meses antes se sorprendió al ver a McClain arrancándose los aparatos de los dientes. Te vas a lastimar. ¿Qué estás haciendo? Ve a algún lugar y déjame en paz. Cuando lo interrogó McClain le gritó que se ocupara de sus propios asuntos. Según Nadine, su novio Ralph McClain no solo fue responsable de los disparos en Washington, sino que también era un asesino de policías. Su novio le había dicho que tenían a la persona equivocada por el tiroteo que ocurrió en Landover, Maryland con el oficial Novavilsky. Ella proporcionó la pista que los agentes estaban buscando. De acuerdo, Nadine. Llamaré al otro detective que está llevando esto. Nadine McRae, tan renuente a hablar al principio, sabía que ahora no había vuelta atrás. creo que se dio cuenta de lo peligrosa que era la persona y estaba muy dispuesta a cooperar con nosotros porque creo que en ese momento también se dio cuenta de que su propia vida estaba en peligro ahora, habiendo revelado su conocimiento del tema. Los agentes ingresaron el nombre de Ralph McClain en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre Delitos, para averiguar si su sospechoso tenía alguna condena previa. Para el agente Bammel, la base de datos reveló que McClain no era ajeno al crimen. Tenía un largo historial de actividad criminal aquí en Washington, D.C., totalizando más de 20 arrestos. Esos arrestos fueron por algunos delitos menores, robos en tiendas, pero escalaron hasta agresión a un oficial de policía, también cargos por distribución de drogas. Los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para el apartamento de McClain. Fue un momento muy tenso entrar en esa residencia con la posibilidad de que él pudiera estar allí y con toda la tensión de darse cuenta de lo que podrían encontrar. McClain no estaba en casa. Los investigadores comenzaron a registrar el apartamento. Revistas de supervivencia, manuales de armas y guías de operaciones terroristas estaban regadas por todas partes. Los materiales detallaban cómo llevar a cabo la vigilancia, ocultar movimientos y atrapar a las víctimas por sorpresa. En la sala de estar, el equipo forense descubrió una máscara de esquí negra similar a la que encontraron en el segundo tiroteo. Eso también encaja con la descripción. También descubrieron balas 9 milímetros, el mismo tipo utilizado en la agresión que mató al oficial de Maryland. En un gabinete encontraron más municiones, esta vez de un arma calibre .32. Eso es muy importante para nosotros porque el tirador del sargento Eric Hayes y el oficial Vince Warren usó un revólver calibre .32 en ese tiroteo. Además, se encontró un manual de un arma de asalto MAC-11. Adicionalmente, se encontraron muchos escritos de odio policial dentro de la residencia. Los examinadores forenses buscaron mechones de cabello para compararlo con el que se encontró anteriormente. El equipo tomó muestras de peines, sábanas e incluso del desagüe del lavabo del baño. Fibras. Ten mucho cuidado, no te caigas en silencio. Si los pelos del apartamento de McLean coincidían con el pelo recuperado de la escena del crimen, los agentes tendrían pruebas forenses contra el fugitivo. No vas aquí, déjame sacar al resto. Armados con una fotografía del sospechoso, los detectives llamaron al taxista. Le pidieron que mirara una fila de fotos para ver si podía identificar a McLean como el hombre que le disparó al oficial Hayes. El detective de la policía metropolitana Loren Ledman estaba allí para la alineación. El taxista siempre nos dijo si alguna vez me muestras una fotografía del sujeto lo voy a reconocer. ¿Saben si escuchas? Bueno, pero quiero decir lo dijo con mucha pasión. Los investigadores le entregaron fotos al testigo una a la vez. Él estudió cada uno cuidadosamente. cuando le entregaron la cuarta foto todo el incidente aterrador lo inundó de nuevo. Estaba mirando a la cara de Ralph McLean. Estaba hablando con la imagen como si Ralph McLean estuviera allí. Él estaba hablando con él, con la imagen. Fue la mejor identificación que he visto. Digo, le estaba gritando a la foto. Los investigadores ahora tenían dos testigos que señalaron a Ralph McLean como el asesino de policías. La ciencia sería el tercer testigo. En los laboratorios del FBI los examinadores comparaban las muestras de cabello extraídas del departamento de McLean con el pelo recuperado anteriormente de la ropa encontrada en el tiroteo del oficial Hayes. Era la pieza crucial que los investigadores necesitaban para conseguir una orden de arresto para Ralph McLean. En ese momento estábamos armados con evidencia muy seria. Teníamos a la novia con la confesión, el cabello y redactamos una declaración jurada para la firma del juez de la Corte Superior. En medio de la noche salimos y conseguimos la orden. Pero primero tenían que encontrar a McLean. Los investigadores recorrieron todos sus lugares habituales. El presunto asesino de policías aparentemente había huido del área y los agentes no tenían idea de hacia dónde se dirigía. Ralph McLean era buscado por dispararle a tres policías en y alrededor de Washington, D.C., matando a uno. Había pasado un mes desde el último tiroteo y los investigadores no tenían pistas sobre su paradero. Para encontrarlo, buscaron la ayuda de su novia, Nadine. Estaba bajo constante protección policial, ya que McLean había intentado matarla. Nadine habló con McLean a través de su teléfono celular. No sabía que los investigadores estaban escuchando. A través de sus conversaciones, el agente especial Jay Abbott y su equipo pudieron rastrear los movimientos de McLean. Pudimos ubicarlo en un punto en el área de Fredericksburg, Virginia, y estábamos muy cerca de arrestarlo en ese momento, pero desafortunadamente él fue capaz de evadir nuestros intentos. Sus conversaciones continuaron por dos días más. Las autoridades sabían que McLean viajaba hacia el sur, a Florida, pero nunca le dijo a Nadine un lugar específico. Los investigadores se preguntaban si McLean sabía que su novia estaba cooperando con la policía. Ella les dijo que él vigilaba constantemente las noticias en un televisor portátil. Si iban a atrapar a McLean, tenían que sorprenderlo en mantener su nombre fuera de los medios. Eso significaba mantener la orden de arresto fuera del sistema nacional. En Carolina del Sur, esa decisión funcionó en contra de ellos cuando un patrullero de carretera lo detuviera por una violación de tránsito. El oficial se acercó y le pidió la licencia de conducir y el registro del vehículo. McLean le mostró su registro y afirmó que su licencia estaba en el maletero. El oficial de Carolina del Sur, a solo unas semanas de retirarse, lo siguió hacia la parte trasera del automóvil. McLean revolvió sus pertenencias y sacó su licencia. El oficial le dijo a McLean que regresara a su vehículo mientras llamaba para ver si tenía alguna infracción de tránsito pendiente. También verificó si el auto había sido reportado como robado. Los archivos indicaron que estaba legalmente registrado por Ralph McLean. Le puso una multa a McLean y luego le indicó cómo llegar a la oficina del magistrado de la ciudad para pagarla. El oficial sobrevivió al incidente, pero las autoridades habían perdido la oportunidad de capturar al asesino de policías. En Washington, D.C., el detective Loren Ledman buscaba una manera de atraerlo al área. Nos enfrentábamos a alguien mentalmente inestable que estaba disparando activamente a oficiales de policía. Estábamos a su merced debido a que él estaba dispuesto a disparar y la clave era que necesitábamos tenerlo ubicado en un lugar donde pudiéramos rodearlo. Los investigadores una vez más dependían de la ayuda de Nadine. ¿Aló? Le recomendaron que le prometiera a McLean una reconciliación si él regresaba. ¿Quieres que nos veamos? McLean dijo que estaba interesado en la oferta, aunque no estaba de acuerdo con cuándo o dónde se reunirían nuevamente. los investigadores temían perder el elemento sorpresa. Buscábamos un poco de ventaja, pero esa ventaja nos la arrebataron. Los medios se enteraron de todo y transmitieron su nombre, su fotografía y demás, lo que realmente nos molestó porque nos puso en desventaja. Esperaban que McLean no hubiera visto la transmisión. En el fin de semana del Día de los Caídos, McLean llamó a Nadine. Estaba listo para encontrarse con ella. Está bien. Según lo instruido por el FBI, Nadine sugirió reunirse en un gran centro comercial en el norte de Virginia, un lugar donde los agentes podrían mantener la vigilancia sin ser notados. McLean accedió a la ubicación. De acuerdo, hablamos luego. La información fue transmitida a los agentes en Washington. El agente especial Al Buckley a cargo del plan de arresto fue notificado. Llamó al equipo SWAT del FBI que había estado en espera durante varios días. Cuando escuché la información de que el señor McLean se dirigía al área de Virginia o Washington D.C., presentí que el señor McLean iba a hacer dos cosas, matar a Nadine y posiblemente matar a otro oficial de policía. agentes y oficiales de D.C. llegaron al centro comercial en Tyson's Corner, Virginia. Su primera tarea era establecer un perímetro. Tenían que estar seguros de que una vez que McLean llegara, no se escaparía. En conjunto, el equipo tenía décadas de experiencia. Esto debió ser una operación de rutina. He estado involucrado en varias situaciones de arresto donde los encuentros se llevan a cabo antes de los arrestos y muchas veces se hacen muchas bromas para aliviar la tensión. Debo decir que esa noche fue un poco diferente. Estaba tranquilo y esa fue probablemente la primera vez en mi carrera como FBI que se podía cortar el silencio con un cuchillo. El equipo finalizó los planes y esperaban la noticia de que McLean había llegado. En la estación de policía del condado de Prince George donde Nadine se mantenía en contacto con McLean, el despachador transmitió información a los agentes en el campo. Tienes rayos X, Charlie. Alfa. El agente Buckley recibió la llamada. McLean había cambiado el punto de encuentro. El fugitivo quería encontrarse con Nadine en Maryland, a casi 40 kilómetros de donde el equipo SWAT se había reunido. El repentino cambio de planes fue preocupante. La llamada sugirió que McLean podía saber que estaba siendo perseguido. El buscado asesino de policías Ralph McLean se dirigía a la plaza de Greenbelt, Maryland para confrontar a su novia Nadine. Un equipo del FBI SWAT corría hacia allá para interceptarlo. Dado que McLean había cambiado la ubicación de Tyson's Corner, Virginia, los investigadores sospecharon que el fugitivo armado sabía que Nadine estaba cooperando con las autoridades. El agente especial J. Abbott estaba muy preocupado. En el momento, comenzamos a sentir que él tenía sospechas de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedía, dadas esas sospechas que aumentaron aún más el sentido de urgencia. No estábamos seguros de que realmente apareciera en uno de estos lugares para encontrarse con Nadine. Pudo haber empezado a oler que era una trampa. Cuando se acercaron, los agentes apagaron su luz azul y monitorearon constantemente la radio. Un despachador de la policía transmitió las actualizaciones a los agentes en el campo. Los mantuvo informados sobre los planes de McLean gracias a las conversaciones con Nadine. 10-5-1. 10-5-1 a seis cuadras de Jefferson Square. Los agentes estaban a merced de los caprichos del fugitivo. Después de cambiar la ubicación varias veces, el equipo se enteró de que McLean decidió reunirse en una estación de servicio frente a la plaza Beltway. Se apresuraron a establecer un perímetro alrededor de la estación de servicio. Los agentes esperaban tener tiempo suficiente para asegurar el área. Una vez en el lugar, esperarían a que McLean apareciera o llamara a Nadine. El detective Ledman tomó su posición en un campo frente a la estación de servicio. Creía que McLean aparecería para ver a Nadine a pesar de las sospechas de una trampa. Ni siquiera sabíamos si realmente quería verla. Sentimos que él solo estaba tratando de ponerla en su campo de tiro para matarla. ¿Por qué? Porque ella era la única testigo auditivo del tiroteo del oficial de policía. Mientras el equipo continuaba reuniéndose en Nadine, permanecía en la sede de la policía en el teléfono celular con McLean. Asegurando la posición más cercana a la estación de servicio, llegó el agente veterano de 20 años, Bill Christian. El patio de la escuela al otro lado de la calle ofrecía el mejor punto de ventaja. Si McLean aparecía, el agente Christian sería el primero en verlo. Otros miembros del equipo se establecen en calles cercanas con la esperanza de detectar el auto de McLean cuando se acercara. La presión aumentó mientras esperaban y observaban. Estaba muy tenso. Al Buckley y yo estábamos sentados en un vehículo a unos 200 metros de distancia tratando de dirigir la actividad de varias personas. Estaba muy tenso. Recuerdo haberle dicho cuando estábamos en el auto, solo espero que podamos atraparlo sin que nadie salga herido. Finalmente, se notificó al equipo que el sospechoso había llamado a Nadine. Se quejó de no verla en la estación de servicio. McLean estaba en el área, pero los agentes no podían conseguir una posición precisa. Los investigadores creían que estaba muy cerca. Esta vez en particular estaba susurrando lo que me llevó a creer que alguien estaba cerca de él, lo que me hizo mirar alrededor y preguntarme si estaba encima de él y no lo sabía. Escondido detrás de una pequeña colina, el detective Ledmond revisó la estación de servicio nuevamente, pero seguía sin ver a McLean. Mirando a su derecha, el detective podía ver el auto de Christian. Desde su posición, Christian también examinó el área, pero tampoco vio rastros del fugitivo. En ese momento, un oficial local se acercó al auto de Christian por detrás. El patrullero inconsciente del plan de arresto pensó que el auto de la gente parecía sospechoso. Bill Christian se dio cuenta y reconoció el peligro en que el oficial estaba. Salió de su vehículo, caminó hacia el otro vehículo y le mostró sus credenciales. Esa acción probablemente identificó a Bill Christian, a Ralph McLean, como una persona de la fuerza judicial. El oficial apagó sus luces y se alejó de la escena. Christian reanudó su vigilancia. Mientras los investigadores observaban a McLean, él los observaba. El elemento sorpresa y la táctica de ventaja fueron los de McLean. Bien camuflado con ropa oscura, vigiló el auto donde el agente Christian estaba sentado esperando y observando. avanzó. Avanzó lenta y deliberadamente sobre la posición de Christian. Los agentes sabían que estaba allí, en alguna parte. La ansiedad aumentó mucho desde que las llamadas de McLean a Nadine se detuvieron. El asesino de policías siguió avanzando. Con la mirada de Christian fija en la estación de servicio, McLean acosó al agente. Agentes del FBI y detectives de DC rodearon una estación de servicio en Greenbelt, Maryland, esperando que el asesino de policías, Ralph McLean, apareciera. El equipo de arresto sabía que estaba cerca, pero no sabían dónde. McLean avanzaba hacia el agente Billy Christian desde las sombras. Christian oyó algo. Volteó a ver, pero no vio nada. lo oyó de nuevo. Miró a su alrededor. Pero no había nadie. El perfil bajo de McLean lo escondió debajo de la línea de visión del agente. El asesino continuó avanzando sobre su presa desprevenida. Levantándose más allá de la línea de visión del agente, McLean levantó su ametralladora MAC-11 y apuntó a Christian. Los estallidos del arma rasgaron la noche. El agente Billy Christian se desplomó en su asiento. El detective Ledmond vio a McLean corriendo hacia el bosque y pidió refuerzos. Oficial caído. Oficial caído. Repito. Oficial caído. El detective sacó al agente sangriento del auto. Lo tendió en el piso e hizo una segunda llamada de asistencia. Detective Ledmond pidiendo refuerzos ya. Los agentes Jay Abbott y Al Buckley fueron de los primeros en responder. Escuchamos una llamada por la radio de disparos y el sujeto estaba corriendo. Cuando nos detuvimos en el auto de Billy Christian, nos dimos cuenta de que a Billy le habían disparado. La ventana se había reventado. El detective Ledmond intentó ayudar al agente caído antes de que llegaran las unidades de rescate. Le había disparado en el punto ciego a su izquierda en un ángulo de 45 grados y había disparado varias veces. Estaba muerto. El asesino de policías había reclamado otra vida. Esta persona acababa de matar a un policía no solo a un colega sino a un buen amigo. Un mentor para algunos de nosotros había estado presente durante mucho tiempo un agente de 20 años y que esto sucediera era desesperante. Unidades de varias jurisdicciones respondieron al instante. un oficial del condado de Prince George llegó con un perro policía y comenzó a buscar a McLean en la oscuridad. Recuerdo verlo corriendo hacia el auto de Billy mirando a Billy y olfateando la puerta el área de la puerta y luego dando la vuelta tratando de regresar a la escuela. El equipo corrió deprisa en la oscuridad con el perro y sus revólveres de servicios semiautomáticos. No sabían si estaban caminando hacia otra trampa. Comenzamos en la zona boscosa. Apagué mi linterna. Recuerdo haber encendido y apagado mi linterna porque en ese momento temía que si la mantenía encendida el señor McLean podría enfocarse en cualquiera de nosotros. La oscuridad trabajó a favor de McLean. Fuimos al bosque en un intento de al menos tratar de localizar por dónde se había escapado y a dónde iba y probablemente era un error de juicio hacer eso cuando lo miro en retrospectiva pero así estaban las emociones en ese momento. El equipo siguió adelante pero McLean tenía suficiente ventaja para planear un engaño. Como escapó de la escena después de dispararle a Bill Christian tenía los medios para llamar al 911 e informar que había visto a un hombre con un arma saliendo del área en un vehículo. Este era un esfuerzo obvio de intentar arrojarnos a los que estábamos en la otra dirección para tratar de ayudarlo a escapar. Al rastrear la llamada los agentes sabían que todavía estaba en el área pero no sabían exactamente dónde. Parecía que el fugitivo asesino de policías había evadido a las autoridades una vez más. Corrió por el estacionamiento de la plaza cercana. El equipo estaba enfurecido por el asesinato de Bill y Christian. Se armaron para continuar la persecución. Agentes e investigadores locales se comprometieron a detener al asesino de policías antes de que volviera a matar. La ira fue probablemente el sentimiento más grande que tuve esa noche. La frustración. Me sentía frustrado porque no íbamos a volver todos a casa esa noche. Bill y se quedaba allí. Mientras los agentes Buckley y Abbott continuaban rastreando el camino del fugitivo a través del bosque, el detective Ledmond recibió una llamada de los investigadores ubicados en el estacionamiento de la plaza. El señor McLean corrió y se puso detrás de la tienda. Tenía una gran rampa que conducía a la parte trasera de la tienda donde había tres remolques y se había aislado detrás de ellos. McLean abrió fuego contra los oficiales que lo perseguían. Se cubrieron en el suelo y devolvieron el fuego. Al salir del bosque, los agentes Abbott y Buckley vieron cómo le disparaba a los oficiales. Sacaron sus armas y se unieron a la lucha. McLean estaba enclavado y bien armado. Los oficiales estaban atrapados. Nadie sabía cómo llegar a él sin perder otra vida. El miembro del equipo SWAT del FBI, Jerry Bammel, llegó a la escena. Apuntó al fugitivo, pero no tuvo un tiro claro. vio la oportunidad de franquear a McLean y maniobró a su derecha. Mientras la policía y los agentes intercambiaron fuego con el asesino de policías, Bammel permaneció oculto de McLean. Luego salió por detrás del contenedor y comenzó a disparar al tirador desde el otro lado. Desde su posición, Bammel notó que McLean tenía una posible ruta de escape. El muelle de carga terminaba con una brandilla y luego un muro de tres metros de altura. Me di cuenta de que posiblemente McLean podría saltar ese muro y huir al área de estacionamiento inferior donde no había agentes ni oficiales en ese momento. Bammel le bloqueó la salida a McLean con disparos. Ahora McLean le estaba disparando a los dos lados. Se giró y disparó hacia donde Bammel estaba parado. El agente devolvió el fuego. Le dieron a McLean. Agentes y oficiales siguieron disparando. McLean disparó una vez más. Luego hubo silencio. Esperé un momento y luego hubo una llamada. Algo así como está herido, está herido. Bammel dudó antes de avanzar a la posición de McLean para asegurarse de que no era otro truco. Mientras los oficiales y agentes esperaban en el estacionamiento con las armas listas, el agente Bammel se abrió paso a lo largo del remolque para acercarse a la figura inmóvil. Otro agente avanzó por el otro lado. A medida que avanzaban, un oficial gritó desde la oscuridad que veía movimiento. Iba a disparar dos veces más a McLean. Tan pronto como gritó eso, grité no disparen, no disparen, debido a que me preocupé de inmediato por el hecho de que nos habíamos puesto en una situación de tiroteo mortal. Se había terminado. McLean se había disparado con un arma nueve milímetros, la misma arma que le había quitado al oficial Novavilsky, a quien asesinó un mes antes. El asesino de policías estaba muerto, pero el precio era elevado. Esta persona, sujeto, tenía un objetivo en mente, en mi opinión, y era matar a oficiales de policía. ¿Por qué? Nunca lo sabré. Me parecía evidente que eso era lo que había decidido hacer, por el motivo que fuera en algún momento de su vida. El agente Billy Christian estaba por retirarse cuando fue asesinado. Había trabajado con el agente Bammel durante su larga carrera. Billy había sido un agente del FBI durante 20 años. Era un tirador experto, un instructor de armas de fuego, uno de los primeros miembros del equipo de rescate de rehenes del FBI, equipo de tácticas y armas especiales a tiempo completo, y también fue miembro del equipo SWAT del campo de Washington. Los nombres del agente William Christian y el oficial Novavilsky se agregaron al monumento conmemorativo de la Fuerza Judicial, conmemorando a aquellos que han caído en el cumplimiento del deber. Mi escritorio en el FBI está más alto que el monumento nacional de los oficiales de la Fuerza Judicial y no pasa un día sin que piensen mis amigos. Su sacrificio permanece vivo y se recuerda cada día de los caídos. Hay ese sentimiento cuando pierdes a un agente, hermano o hermana, un oficial, que una parte de ti está perdida y que nunca se olvidarán. Gracias por ver el video.